El conjunto de Cobrelo otra vez, otro centro desde la derecha arriba, sale Rangers, le va a quedar a Harvoto, Kevin, Villagran, últimos segundos del partido Villagran, ¡Decorredor! ¡Decorredor! ¡Decorredor que está de vuelta! ¡Decorredor que marca Kevin Sorralde! ¡Palomón extraordinario! ¡En la agonía! ¡Minuto 51 de fuego! Susan Boye con el alma, con toda una ciudad y con todo un país que sabe cuánto va del cuarto grande desde los años 80 que vieron nacer gigantes.